Te parece justo que no pueda ser, que a pesar de todo nada estará bien Yo estaré bien pensando que las cosas malas no vuelvan tarde La última vez que dijiste, la última vez que no Nada sale bien Sé que es tarde para mejorar, lo sé, pero quizá algo nos podrá suceder Sé que tal vez alguna vez, las cosas que dijimos nos harán volver Te parece justo que no pueda ser, que a pesar de todo nada estará bien Yo estaré bien pensando que las cosas malas no vuelvan tarde La última vez que dijiste, la última vez que dijiste Nada sale bien, sabes que lo intenté Y a pesar de todo te fallé, siempre cambia No es fácil de alcanzar, si que no está bien A lo mejor me equivoqué, no tengo impulsión Por eso te pido perdón No hay que irla No hay que irla De grandes textos, no soy perfecto de ti Te encuentres otra, sin nadie que ahí esté Sin nadie que ahí esté